Hola amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes para seguir profundizando en el contenido de la oración intentando imitar a la Santísima Virgen les recuerdo algo de lo que les dije en las semanas anteriores sobre todo para partir desde ahí y que esto no les resulte completamente nuevo rezar es amar rezar es amar de una forma especial ni menor ni mejor ni peor que otras pero rezar es necesario y hay que hacerlo siempre, continuamente ofreciéndole al Señor con ese por ti que ponemos al hacer cada cosa ofreciéndole al Señor toda nuestra vida pero hay que hacerlo en momentos especiales en momentos determinados, de recogimiento que son necesarios para poder hacer precisamente esos otros por ti, esos otros ofrecimientos de obras a lo largo del día y es necesario hacerlo con un método de lo contrario corremos el riesgo de perder el tiempo de decir estoy ahí delante del Sagrario y no sé qué decirle a Dios si nos acostumbramos a tener un método será muchísimo más fácil y muchísimo más productivo también yo ya les he aconsejado estos días algún método algo que pueda servirles de utilidad aunque cada uno por supuesto puede tener el suyo entrar en presencia de Dios ponernos en su presencia escuchar al Señor y después decirle aquello que tenemos que decirle y dentro de este apartado de lo que nosotros tenemos que decirle a Dios debemos de empezar siempre por la adoración Señor yo te adoro es decir tú eres lo primero en mi vida solo tú eres Dios para mí los demás no son Dios tú eres Dios ni la política es Dios ni el partido ni la patria ni el trabajo ni el dinero tú eres Dios e inmediatamente darle gracias Señor gracias y gracias por qué gracias ante todo por tu amor un amor manifestado de forma extraordinaria de forma palpable en Jesucristo gracias Señor por tu amor que te ha llevado a hacerte hombre por mí gracias por haber nacido niño en una cueva de pastores ahí en medio de la suciedad del ganado gracias Señor por haber pasado toda tu vida escondido dando sentido e importancia a mi vida que es prácticamente siempre también escondida gracias Señor por tu vida pública por aquellos tres años maravillosos donde nos demostraste y nos abriste tu corazón y nos enseñaste hasta qué punto grande de tu compasión por el que sufre por el enfermo por aquel que ha sido marginado por la mujer por los niños gracias Señor por tus palabras y por tu mensaje porque tu mensaje incluso cuando me cuesta trabajo practicarlo tu mensaje es salvador para mí gracias Señor por tu muerte y no solamente por tu muerte sino porque tú has aceptado el sufrimiento por ser fiel a tu conciencia porque tú has conocido y has bebido hasta el fondo el cáliz que nosotros los hombres bebemos también y porque tú has hecho tuya la pregunta del por qué la pregunta que nosotros nos hacemos y gracias Señor por tu resurrección una resurrección que es la promesa de la vida eterna pero que es también la certeza de que el amor es la única ideología que va a triunfar que aunque parezca que sufre mil derrotas la batalla final es suya el amor es lo que vence en el mundo y todo lo demás más pronto más tarde termina por ser derrotado incluso a veces por aquellos que lo han ensalzado antes gracias Señor por todo eso y hoy quisiera queridos amigos que diéramos un paso más en nuestro contenido de oración le he dado gracias a Dios por Cristo le he dado gracias a Cristo por el mismo dado que él es Dios y quiero también darle gracias por algo muy importante y que generalmente olvidamos gracias Señor por la iglesia si también por la iglesia incluso me atrevo a decir especialmente por la iglesia cuando yo era un joven sacerdote y yo aún más un seminarista estaba de moda al menos en mi país en España un eslogan un lema que hizo realmente mucho daño decía Cristo sí iglesia no es decir estoy con Cristo pero no estoy con la iglesia y mucha gente todavía lo dice si no lo dice de esa manera lo dice de otra y sobre todo lo hace en la práctica yo tengo dicen algunos una religión a mi manera yo soy cristiano a mi manera yo con Cristo lo que sea con los curas no quiero saber nada seguramente que ustedes lo habrán oído y a lo mejor es posible que hasta alguno lo haya dicho o lo siga diciendo esto perdonen que lo diga con toda franqueza esto es una tontería vamos a ver han pasado dos mil años desde el nacimiento de Cristo 1967 años desde la muerte de nuestro Señor teníamos nosotros alguna opción alguna posibilidad de conocer la figura de Jesús el mensaje de Jesús si no hubiera sido por la iglesia quien pone por escrito ese mensaje si no son los evangelistas es decir la iglesia quien coge ese mensaje y lo custodia defendiéndole de tantas manipulaciones de tantos intentos de tergiversarlo para acomodarlo a los intereses de los reyes de los grandes de los ricos de los políticos a lo largo de toda la historia la iglesia ha defendido el mensaje nosotros podemos afirmar y esto es demostrable que estamos proclamando la misma fe que hace dos mil años y lo podemos demostrar porque hay una continuidad histórica ininterrumpida también por escrito que demuestra que lo mismo que nosotros decimos es lo que decían aquellos que escucharon y vieron a Jesús que demuestra que la moral que nosotros intentamos practicar y proclamamos es la misma moral que intentaron proclamar y practicar aquellos que conocieron a Jesús cuando uno en el siglo XXI en el tercer milenio está defendiendo por ejemplo la vida está rechazando el aborto o está defendiendo unas relaciones sexuales solo dentro del matrimonio y no antes o está defendiendo la fidelidad matrimonial nosotros hoy podemos parecer extraños a hacer todo esto en una sociedad permisiva y secularizada pero es lo mismo que les pasaba a los primeros cristianos hay una de las cartas escritas en aquellos primeros tiempos donde dice nosotros los cristianos tenemos la mesa en común pero no la cama la mesa es decir la solidaridad el compartir yo tengo y tú no tienes yo te doy a ti que eres mi hermano pero no la cama no hacemos promiscuidad y esto en aquel mundo pagano era chocante sorprendente escandaloso como hoy y aquella carta dice también nosotros no matamos a nuestros niños en el vientre de la madre porque entonces el aborto estaba permitido y el infanticidio como hoy por eso queridos amigos nosotros podemos decir los católicos particularmente podemos decir que estamos confesando la misma fe desde hace dos mil años que tenemos la misma fe la misma doctrina moral que aquellos que conocieron a jesús es decir que el propio cristo lo que cristo predicó lo que cristo hizo lo que cristo quiso para los suyos para sus seguidores eso es lo que nosotros hemos recibido lo que nosotros custodiamos y lo que nosotros transmitimos pues bien amigos eso es gracias a la iglesia de no haber sido por la iglesia como habría podido sobrevivir el mensaje repito contra las presiones de tantos a lo largo de los siglos tantos empeños por decir en cada momento lo que convenía cuando pienso por ejemplo el caso del valiente Pío undécimo cuando él se enfrenta abiertamente con el nazismo y escribe aquella carta la Midbrenender Sorge que hace leer en todos los púlpitos en todas las iglesias católicas de la Alemania en pleno poder de Hitler diciendo que el nazismo es una ideología pagana que un católico no puede profesar que valor tan extraordinario de un papa enfrentarse con Hitler pero y cuando la iglesia se ha enfrentado por ejemplo con el marxismo a pesar de la tortura a pesar de la persecución y cuando la iglesia en su momento se enfrentó contra la esclavitud y cuando la iglesia en este momento se enfrenta casi a veces da la impresión que a solas contra el intento de manipulación de los embriones contra la clonación contra la destrucción de la vida contra la eutanasia que grande es la iglesia que magnífica es y que magnífica aparece a pesar de que también tiene defectos a pesar de que en algunos momentos de la historia como reconoció Juan Pablo II en ese tránsito de un milenio a otro cuando pidió perdón por los errores y culpas de la iglesia pero a pesar de esas culpas históricas y verdaderas que grande es la iglesia que gigantesco su mensaje que extraordinaria su historia sus errores y sus pecados no pueden ocultar la grandeza de su belleza es como si tuviéramos una fachada espléndida de una catedral que efectivamente tiene algún deterioro por aquí o por allá y que tiene una mancha aquí o allá ciertamente pero la belleza de la catedral sigue estando ahí y sigue siendo llamativa y espectacular por eso cuando nosotros rezamos cuando le damos gracias a Dios tenemos que darle gracias a Dios por la iglesia tendríamos que hacerlo cada día en nuestra oración gracias Señor por la iglesia no Cristo sí iglesia no sino más bien Cristo sí iglesia también e incluso Cristo sí gracias a que existe la iglesia de no haber sido por la iglesia como habría podido yo conocer a Cristo al Cristo verdadero y no al Cristo manipulado o tergiversado de no haber sido por la iglesia por la iglesia y por su lucha heroica a lo largo de los siglos seguro que ninguno de nosotros habría conocido a Cristo y dentro de esa iglesia por ejemplo los misioneros esta gente maravillosa ante los cuales hay que descubrirse hay que rendirles el más cálido de los homenajes esta gente que se ha jugado la vida que se la sigue jugando que ha marchado a un lugar y a otro que se ha ido lejos de su patria que se ha enfrentado con los tiranos de turno que ha desafiado las enfermedades y los peligros para traernos a nosotros el mensaje de Cristo gracias Señor por tu iglesia solo por eso ya merecería la pena Señor darte las gracias hacemos una pausa seguimos enseguida hasta ahora mismo y en la muerte nosotra amén Gracias. 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 Dios te va a ayudar a que estés unido a esa persona toda la vida. Dios te va a ayudar a que tengas hijos y a que los eduques como cristiano. Sacramento del sacerdocio. No tengas miedo. Es demasiado para ti, ciertamente. Uy, ser sacerdote, qué cosa tan difícil. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No estás solo. Dios te va a ayudar. Sacramento de la unción de los enfermos. Estás pasándolo mal, estás enfermo, estás quizá cerca de la muerte. Estate tranquilo. Dios te va a ayudar a que des de su mano ese paso decisivo en el cual te vas a encontrar con él. Y así uno tras otro el sacramento de la penitencia. Qué maravilla de sacramento. Qué delicia de sacramento. Cuando tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Simplemente porque tienes que contárselo a alguien. Qué difícil es contárselo a alguien. No digo que sea sencillo. Aparte de que a lo mejor hay que buscar confesores que te traten bien. Porque hay que buscar no gente que te diga que lo que has hecho no está mal. Sino gente que no te regañe o que no te maltrate. ¿Verdad? Tal y como exactamente pide la iglesia a los confesores. Pero qué maravilla el sacramento de la confesión, la penitencia. A través del cual cuando tú le dices humildemente al sacerdote aquellas cosas que has hecho mal. Y como te sientes lleno de paz. Te sientes que puedes volver a empezar. Lleno de fuerza. Te sientes limpio. Qué extraordinario don. Qué gran regalo. El sacramento de la penitencia. La confirmación que te va a impulsar para seguir siendo soldado de Cristo. Para ser testigo de Cristo. En medio de una sociedad como la nuestra. No digamos lógicamente el bautismo. Que es el sacramento por el que entramos en la iglesia y nos hacemos hijos de Dios. Y recibimos el perdón de los pecados que tuviéramos hasta ese momento. Y en el caso de los niños del pecado original que es el único que tienen. Pues bien. Todo eso. Esos sacramentos. Ya son de por sí una fuerza extraordinaria que recibimos en la iglesia. Y ustedes estarán pensando. Bueno. Ha dicho seis sacramentos. Le falta uno. Claro. Es que este quiero dejarle a propósito. Aparte. Porque es el sacramento de los sacramentos. Hablo de la Eucaristía. Queridos amigos. Si solamente tuviéramos esto. Ya tendríamos casi suficiente. La Eucaristía. La presencia real del Señor. En el pan y en el vino consagrado. ¿Se imaginan lo que es esto? Pónganse en el lugar de la Virgen María. Especialmente aquí. Pónganse en el lugar de la Virgen María. La Virgen María vive con Jesús. Disfruta de su compañía 30 años. Años bonitos. Aunque hubiera sus problemas. Después lo pierde durante tres años. Lejos de ella. Pero sabe que está vivo. Lo vuelve a ver casi al final. Y enseguida ya la muerte de la cruz. Disfruta de nuevo en la resurrección de tenerle. Pero es fugaz ese paso. 40 días. Después de resucitado y antes de la ascensión al cielo. Y nada más. Hasta la hora de la muerte de ella. Hasta la hora en que fue llevada en cuerpo y alma viva. Al cielo. Nada más. Que añoranza de su hijo. Pónganse en el lugar de la Virgen para entender la Eucaristía. ¿Ustedes creen, usted cree que la Virgen María no iba todos los días a misa? Era estar con su hijo. ¿Había algo más importante que estar con su hijo? ¿Había alguna misión, algún trabajo, alguna tarea que pudiera impedirla estar con su hijo? Pero, si nosotros queremos imitar a María, tenemos que estar con la Eucaristía. Y a la hora de rezar, debemos hacerlo siempre que podamos, delante de la Eucaristía. Tenemos que hacerlo, precisamente, disfrutando de la compañía de Jesús, que está vivo. Que está escondido en el Sagrario. Lo mismo que antaño estuvo escondido en Nazaret. O incluso escondido. Detrás o dentro del cuerpo de un hombre verdadero. Bueno, dirán, es que entonces por lo menos era un hombre. ¿Cuántos le vieron como un hombre? Y no le reconocieron como un Dios. Y pensaron que era sólo un hombre. Nosotros tenemos los ojos de la fe. Para saber que aquel hombre era Dios y que este pan consagrado es también Dios. Es Cristo verdadero. Es el hombre, el Dios verdadero. La Eucaristía, por lo tanto, queridos amigos, es nuestro gran tesoro. Y cuando nosotros meditamos sobre la Eucaristía, nunca tenemos que cansarnos de decirle, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu amor que ha llegado hasta el extremo. No sólo de hacerte carne, sino de hacerte pan. No sólo de hacerte hombre, sino de hacerte esto tan extraordinariamente frágil como es un pedacito de pan o un poquito de vino. Gracias, Señor, por tu amor. E inmediatamente, cuando le damos gracias por la Eucaristía, pensar como María, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para valorar esa Eucaristía? Y es muy fácil la respuesta. Lo que tengo que hacer es utilizarla, es decir, comulgar, acudir. Acudir ante el Santísimo, hacer un rato de oración y un rato de compañía a Cristo que nos está esperando, que está necesitado de nuestro cariño y de nuestro amor. Acudir a darle el amor que Él espera y que Él necesita. Porque ya saben ustedes que nadie es tan esclavo como aquel que ama. El que ama es esclavo del ser amado. Solamente te puede hacer daño aquel que ya está cerca de tu corazón. Por eso nosotros, tan cercanos como estamos del corazón de Jesús, por lo mucho que Él nos quiere, nosotros somos los que le podemos hacer el bien o el mal. Acudamos, por lo tanto, a este corazón amante de Cristo que se ha quedado en la Eucaristía, necesitado de nuestro amor. Acudamos allí a acompañarle, a darle ternura, a darle la adoración y el respeto que merece. Acudamos a darle las gracias, acudamos a decirle, aquí me tienes, Señor. Y acudamos también a buscar apoyo, fortaleza, consuelo, orientación, todo eso que recibimos en la Eucaristía. Y hagámoslo individualmente, mediante la oración, mediante la asistencia, por ejemplo, a los actos de exposición del Santísimo. Pero hagámoslo también, colectivamente, participando en la Santa Misa, haciéndonos de forma visible y concreta, miembros del pueblo de Dios, alabando juntos al Señor, adorando juntos al Señor, agradeciendo juntos al Señor, porque eso es lo que significa, precisamente, la palabra Eucaristía. Queridos amigos, la Eucaristía debería de ser para nosotros, de verdad, el pan diario. Y debería de ser también el compromiso de amor diario. Pan que recibimos y nos alimenta, compromiso de amor que damos a Cristo, y por Cristo a los demás hombres, también cada día. Mucha tiene que ser la tarea, la enfermedad, el problema o el agobio, para no encontrar tiempo para ir a misa diaria. Cuando a las personas de mi parroquia les hablo con el corazón en la mano, les digo, mirad, no se trata de cumplir un precepto dominical, no se trata de que tienes que ir a misa porque si no cometes un pecado mortal. Se trata de que un cristiano, que sea cristiano, tendría que ir a misa diaria. No por pecado, no porque esté mandado, no porque si no lo haces vas al infierno. No, por amor, por agradecimiento. Cristo te espera, Cristo te necesita, y tú necesitas a Cristo. En lugar de ir al psicólogo o de enchufarte a la televisión para buscar no sé qué, relax. ¿Por qué no te vas a misa? ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no te quedas un rato en intimidad con el Señor después de haber comulgado? Ya verás cómo te consuela, cómo te cuida, cómo te ilumina, cómo te orienta, cómo te ayuda. Ya verás hasta qué punto es grande el don que Él tiene preparado para ti. Por lo tanto, queridos amigos, cuando hacemos nuestra oración, reserven siempre un tiempo especial, privilegiado, para darle gracias a Dios por la Iglesia. Una Iglesia que ha defendido el mensaje íntegro, en medio de persecuciones. Una defensa que le ha costado la vida a miles y miles de personas. Unos, porque han sido maltratados o asesinados. Otros, porque para traer el mensaje, para llevar el mensaje, han afrontado riesgos, peligros físicos, enfermedades. Y aunque a veces no hayan muerto, sí que han pasado una vida llena de penalidades. Gracias, Señor, por la Iglesia. Por una Iglesia sin la cual yo no te habría conocido. Gracias, Señor, porque en esta Iglesia recibo estos dones extraordinarios, estas fuentes de gracia maravillosas que son los sacramentos. Por todos y por cada uno de ellos. Y gracias, Señor, de forma muy especial por la Eucaristía. Porque en la Eucaristía me encuentro de una manera única y extraordinaria contigo. Contigo, Señor, en la Eucaristía, como la Virgen María. Quiero ser como la Virgen María, que acude cada día a ti. Que acude a ti a consolarte, a acompañarte. Y también a disfrutar de tu consuelo, de tu luz, de tu orientación. Si la Eucaristía, Señor, no creo que pueda seguir viviendo. Alguna vez he tenido que viajar. He llegado a casa tarde. No había podido durante el día de viaje celebrar la misa. Allí en la intimidad de mi casa, en una pequeña capillita, he podido celebrar la misa. Era tardísimo. Estaba cansado. Pero, ¿cómo podía pasar el día? ¿Cómo podía concluir la jornada sin celebrar la misa? Era imposible. ¿Cómo puedo vivir sin estar contigo, Señor? ¿Cómo puedo vivir sin darte un abrazo íntimo cuando tú entras dentro de mí? ¿Cómo puedo vivir sin que tú me des a mí ese abrazo íntimo? Decir, María, es decir, Iglesia, y es decir, Eucaristía. No se puede separar esta trilogía. La Virgen nos conduce a Cristo. A Cristo presente particularmente en la Eucaristía. Pero a Cristo presente también en la Iglesia. Presente también donde dos o tres de los hermanos están unidos en su nombre. Presente también en la jerarquía, en el magisterio. Aunque esto, queridos amigos, será justamente el tema que desarrollaré, si Dios quiere, la semana que viene. Termino recordándoles ya lo que les he dicho en otros programas. Estoy a su disposición. En las direcciones de correo electrónico o en la dirección de correos que aparece siempre en pantalla. Estoy a su disposición. Seguramente, como en días pasados me están llegando siempre cartas y correos. Seguramente que alguna persona quiere interesarse en esta espiritualidad de la imitación de la Virgen María, de los franciscanos de María. En esta espiritualidad que pone a Cristo en el primer lugar, pero que intenta acercarse al Señor tal y como hizo la Virgen. Imitando a la Virgen también en la oración. Estoy a su disposición. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Y que Dios les bendiga. Amén, María. Amén, María. Gracias, Amén. 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 Amén.